Le agradezco mucho a mi coca fantasma que el fue que me dio ese ánimo para decir a la verga tengo que seguir adelante por eso lo aprecio mucho, le tengo un periódico especial Usted sabe la verga Mi gusto es y quien me lo piensa Eche de banda 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 A toda mi gente de Maloja de Canisco Saludados y señoras Que en mi amor Todos mis compañeros de la televisión de la bicicleta En el mundo Me gusto Me gusto Me gusto Y que Eche de banda Y que En el mundo Y que en el mundo Me gusto ¡No te olvides de mi corazón! ¡No te olvides de mi corazón! Pero chiquitita, yo te deseo ir amando, que no estoy Pero mamacita, yo te deseo ir a los pasos a donde estés Aunque me llevan para el sol ¡No te olvides de mi corazón! 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 ¡No te olvides de mi corazón!